hola cómo están desde aquí les deseo un excelente y maravilloso día oigan pues este blog lo voy a comenzar con una rutina de limpieza diaria así lo que hago todos los días en mi casita lo primero es limpiar el comedor porque ya saben que a mí no me gusta verlo sucio después me voy a pasar a la cocina a pues dejar lo más limpio que se pueda porque aquí en donde yo vivo ahorita hay una plaga de moscas entonces si no se limpia diario luego tienes tu casa llena de moscas y dije no 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 me pasé a acomodar el trasterio que se acababa de lavar porque pues por lo mismo de las moscas si uno los deja aquí las moscas se le paran encima aunque esté limpio y luego pues pues hay cuenta que se te volvieron a ensuciar y en cuanto termine de limpiar la cocina ahora si me pasé a la sala ya saben a dar la misma acomodada de todo el tiempo acomodar los cojines que parecen chorizos más envueltos mover la mesita de centro quitar la alfombra para que así me quede más espacio para barrer comadres este pues dije ay no estoy limpiando muy sin chiste yo aquí así que me puse música porque no sé ustedes pero a mí me motiva a limpiar con música y ahora si continúe con la barrida de una barrida buena debajo de los sillones porque pues ahí se se amontona mugre tierrita y eso que en ocasiones pues les voy a ser sincera no siempre barro debajo de los sillones pero pues tampoco pasa que una semana sin barrer pero con un día que no barra y ya le saco un mugrero aunque ustedes no lo crean de ahí me pasé a trapear le di una buena trapeada con este fabuloso morado que últimamente me está gustando mucho el aroma porque dura bastante bastante el aroma este de este fabuloso en la casa y siento que le da un aroma rico pues y pues aquí está el resultado de la limpieza que acabo de dar mi casa está limpiecita en espera de volverse a ensuciar al día siguiente buenos días oigan pues otro día y nueva rutina creo que ayer únicamente les mostré los clips donde estaba limpiando y son de ayer quiero que vean cómo está mi casa en estos momentos vean nomás otra vez el perro trasterido sucio toda la barrita mugrosa pues la sala está desacomodada y el comedor ni para qué les cuento comadres entonces esto es el cuento de nunca acabar y yo tengo dos opciones o vivir quejándome del mugrero o limpiarlo plebes entonces van a decir unas pues sí pero no es justo que se ensucia y luego uno está limpio y limpio y tienen razón cada quien tiene su propia verdad verdad pero yo digo miren esto es temporal los hijos crecen se van si yo si yo que ya estoy grande o sea que ya soy una persona adulta en sucio pues ellos también vamos creando hábitos es verdad vamos cambiando hábitos hábitos positivos pero no tiene nada de malo plebes se ensucia se volvió a limpiar quien venga a mi casa ya sabe que no tiene que venir a juzgar a criticar yo no ando yendo a casas ajenas a ver a ver barriste soy como tienes esta miren se me figura que así llegan espérenme tantito si a mí me invitan a una casa yo jamás jamás voy a llegar así al contrario plebes yo voy a visitarlas no voy a criticar como les digo cada uno sabe lo que batalla si ya de por sí ser ama de casa es súper complicado porque es un trabajo súper desgastante como tienen una idea acá ahora sí vamos a seguir con la rutina por este lado comadres vengo llegando del tianguis fui a comprar más chicharrón porque este día comemos chicharrón en salsa verde este chicharrón de cuerito plebes chicharrón duro compré uvas verán qué barata está la uva aquí la coca se les salió el gas la uva aquí donde vivo está bien barata ahorita son dos kilos por 50 pesos un kilo por 30 miren está bien grandota bien bonita y súper dulce también estuve comprando queso plebes ustedes saben que yo voy al tianguis a comprar mi quesito entonces agarre este y lo primero va a ser guardar el queso en el conge para que se ponga helado ya después lo voy a bajar y pues por acá voy a volver a limpiar la casa claro que sí pero pues ya en esta ocasión lo voy a estar haciendo pues ya sin grabar ya usted ya me vino a limpiar ayer entonces hoy no me van a volver a ver limpiar lo voy a hacer fuera de cámaras como quien dice ya nada más les voy a mostrar el resultado de mi casa pues limpiecito y vamos a ver qué transcurre en el día comas mientras tanto acompañarme y terminé de limpiar la casa y no les mostré porque se me dio la hora de venir a recoger a esta niña bueno ahí está señorita este les iba a decir pues bueno terminé de limpiar ahorita que llegue les voy a mostrar cómo está todo ay plebes y luego me voy a poner a hacer la comida yo creo que voy a ponerme a hacer también un en vivo porque ayer no les hice y no recuerdo si antes les hice o no según yo no entonces no quiero estar tan poco ausente de los en vivos me gusta cuando es en vivo porque no me hablan ay la Lesslie pues me vas a ayudar a sacar todo para la comida bueno en cuanto llegue les muestro cómo quedó mi casita mira ah con razón se ensucia toda déjala señor tiene calor ahorita la vamos a bañar abre mi amor vamos a bañar miren cómo está la shushu no te vayas a meter porque me vas a hacer un cochinero no que no se metan desde aquí que se quede en el Porsche no le hace falta primero una bañada porque miren remojada está en lodo pero si va y se acuesta adentro y me va a ensuciar todo pero el problema es que para bañarla no tienen la idea lo que se batalla para bañarla no hombre parece gato le huye al agua ahora sí miren voy entrando a la casa quiero que vean que quedó limpiecito se acuerdan que tenía un trasterío pues ya lo lavé y lo acomodé todo volví a poner la mesa en este lugar ya saben que yo muevo cada ratito volví a poner la alfombra pero pues ya está ahora sí limpiecita pues lo que voy a hacer al rato pero hasta el rato es lavar los sillones porque siento que me va a llegar visita y él dijo a mi hermano que iba a venir hoy entonces si los lavos van a estar mojados para que se sienten pero ya les urge la lavada del siglo entonces pues ya por este lado volví a dejar así libre vean entran y ya no está la mesa aquí está de este lado este también quiero pintar ya de una vez aquí me urge pintar esto pero bueno este ya que no haga tanto calor al ratón al ratón no voy a hacer caminé literal como dos cuadras y vengo completamente sudada pero pues es que es el calor de aquí donde vivo el día de hoy vamos a estar comiendo chicharrones en salsa verde plebes aquí los tengo son dos pero con dos no alcanza plebes en esta casa comen chicharrón como si fuese la última comida la última cena literal neta comen chicharrón cuando preparo no hay chicharrón que alcance entonces ahora miren o les alcanza o les alcanza ay se me cayó una bolsa son cuatro bolsas de chicharrón ay no nada más que andan las moscas aquí plebes a todo lo que da por este lado de acá puse las uvas a lavar y las dejé el desinfectante el agua se ve cafecita porque acuérdense que es el desinfectante que yo uso que tiene este color ya duraron como media hora yo creo aquí desinfectándose ahora lo que voy a hacer es escurrirlas para guardarlas en el refén otra cosa que quiero que vean es mi mesa vean como está de mocha de sillas únicamente tiene tres sillas y un banco porque el Ramsés y Lilías tienen las otras dos sillas arriba veanlos que bonito a la primera que pueda les voy a comprar unas sillas de escritorio para que con esas se manejen porque las del comedor no tienen por qué estarlas subiendo oigan el otro día me regañaron en un en vivo porque me dijeron no hables con la boca llena ay no yo sé que es de mala educación estar enseñando la comida plebes pero se me antojó comerme una uva y platicar con ustedes y que tiene y que tiene ahora sí me voy a poner a hacer la comida porque quiero que comamos temprano una hora después comas pues ya está lista la comida por este lado hice un chicharrón en salsa verde creo que hace rato les dije que eso iba a ser de comida déjenme les enseño vean aquí está se ve como sequito pero no está jugosito lo que pasa es que hace falta darle como que la vueltecita sí pero me quedó tal y como quería tampoco me gusta tan tan jugoso porque luego la tortilla se deshace está caliente ahorita los plebes acaban de traer las tortillas de la tortillería entonces esto es lo que nos va a tocar comer hoy por el lado de acá estuve preparando una agüita de mango aquí está plebes le acabo de poner el hielo para que se ponga bien helado y pues la ventaja de haber hecho esto de comida es que cada uno se sirve entonces el elías plebes se está muriendo de hambre entonces él ya se puede empezar a hacer sus taquitos cinco hojas después oigan y aquí sigo resulta que yo ya tenía días diciéndole al marido que quería comer almejas y que quería comer almejas y hoy se me hizo y ahorita me comí una se me sigue haciendo agua a la boca no me gusta toda la almeja en sí pero sí me gusta la almeja seleccionó una que otra parte de la almeja vaya la rebundancia ahorita voy a ir a seguir comiendo miren aquí tengo mi cajón de la ropa interior está rebosando de ropa entonces iba a seleccionar con qué me voy a quedar y con qué no iba a depurar pues también ropa interior pero pues primero voy a comer almejas plebes primero los dientes y después los parientes así que con permiso y pues a lo mejor a muchos de ustedes pues no les gusta la almeja pero aquí vengo a antojar vean qué bonito se mueve cuando le cae el limón se me hace agua en la boca plebes únicamente se le pone limón sal y la salsita de tu preferencia a ver así con permiso miren estoy editando y se me hace agua en la boca se los juro que son las almejas más ricas que he probado en mi vida vean este es por ustedes salud venga para acá plebes cómo disfruté estas almejas no tienen una idea ahora sí que nada más comí y les dije con permiso ya me voy estaban deliciosas las almejas y luego más porque el marido ya me las da limpiecitas así listas se me sigue haciendo agua la boca pero pues ya se acabaron eran dos docenas y no duraron nada ahora sí me quiero poner pues a separar la ropa interior que ya no voy a estar utilizando pues para que quepa en el cajón porque ya no me cabe la ropa plebes y de verdad que hay ropa que yo la verdad pues ya no utilizo para serles sincera estos días en mi casa la verdad han sido de mucha limpieza comas de mucha depuración cambié a mis hijos de recámara entonces salieron tantísimas cosas como no tienen ustedes una idea y dije pues ahora toca el turno de depurar lo nuestro yo ya estaba postergando mucho lo de mi ropa interior pero ya era algo inevitable porque pues ya no cabía tanta ropa en mi cajón oigan siento que en esto me voy a llevar bastante tiempo miren aquí empecé a separar aquí tengo como que los top brasieres este pantaleta calzón faja o faja y por acá pues ya comencé a revolver todo voy a empezar a sacar aquí estoy poniendo en esta bolsa lo que voy a desechar no quiere decir que son productos que ya no sirven no porque la verdad todavía están en buenas condiciones pero la ropa interior no se regala entonces esta sí la voy a tener que estar desechando plebes pues porque ya está usada pero de aquí todavía me falta sacar un montón miren por ejemplo tengo estas calcetas aquí todas estas son nuevas las necesito hacer así como que en pares para poner aquí entonces aquí tengo demasiadas calcetas por el lado de acá pero como no tienen una idea de calcetas tengo un montón entonces me voy a quedar únicamente con las que voy a estar utilizando en realidad y las demás las voy a pues yo creo que se las voy a dar a Nestlé como que son calcetas pues ustedes saben que ya se volvieron parte de mi familia entonces les platico muchas cosas les tengo confianza yo no sé si sea muy sano de mi parte o no esto que tengo guardado pero se los voy a enseñar quiero que vean son las pruebas de embarazo del bebé que perdí entonces este no sé por qué no las deseché me las quedé son un recuerdo de algo bonito que pudo ser plebes son un recuerdo del angelito que tengo en el cielo entonces aquí las voy a tener no estoy lista para desecharlas y quiero que vean plebes lo que me llamó la atención continúan claritas claritas lo positivo vean es esta y es esta ven las dos líneas que están claritas 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 es es parte de mi es parte de mi aquí las tengo y todavía no no estoy lista para desechar esto yo sé que no es muy sano porque no es muy sano pero pero aquí lo voy a tener plebes y aquí va a continuar conmigo bueno voy a seguir sacando cosas ay diosito sano qué rollo con el hoyo gracias por seguir aquí por seguir apoyándome y viendo este video por llegar hasta este momento oigan pues como pueden ver ya es otro día y dije me voy a grabar porque quiero que me vean pues un poquito más producida de mi cara porque siempre me ven ahí toda esa rapastrosa y que tiene plebes pero bueno miren como que si me estoy poniendo como que la meta no no es una meta como que quiero hacer una rutina en mí también como que de producirme yo sé que a huevo no me tengo que maquillar verdad pero si maquillarme me hace sentir bonita pues me voy a estar maquillando igual y no me hice mucho en la cara con poquito que uno se haga oigan del gatazo da la diferencia miren nada más me puse un poquito de base corrector porque tengo mis ojeras súper súper marcadas me puse mis chapetitos me pinté poquito la boca oigan pues me hice todo y según yo no me hice nada pero es que no me puse sombras pues es más ni delineado tengo mis ojos quiero presumirles el pestañón que me estoy cargando vean vean plebes es que este dabalash el dabalash y siento que mis ojos como que ya ya se adaptaron al dabalash se acuerdan que en un principio como que me irritaban pues ahorita ya no y ya no lo voy a dejar de usar porque esta pestañota en mi vida la había tenido plebes este que creen ahorita quise hacer desayuno y se acabó el gas se acabó el gas el marido salió de trabajo ahorita en la mañana entonces le dije duérmete ahorita que te despiertes pues me llevas por gas ayer hice también un pedido en línea en walmart y vean si yo no acomodo las cosas aquí mis hijos no la acomodan se me están haciendo vivos y es lo que no quiero están perdiendo la iniciativa y eso no es válido plebes este voy a acomodar esto rapidito porque luego se va haciendo desastre oigan siempre les he dicho que en esta casa no me puede hacer falta la sal con ajo miren aquí todavía me queda la verdad donde la tengo pero no me queda tanta vean uso mucho yo la sal con ajo entonces dije antes de que se me acabe encargo otra y ahorita está en oferta en walmart está como en 15 pesos el botecito el aceite me costó en 3 por 75 pesos déjenme lo guardo también ay se me va a caer pero todo porque era hacer todo con una mano plebes ahí voy a batallando quien me trae batallando ahora vamos a guardar el azúcar pero directamente la voy a poner en ese botecito y mis comas les quiero dar un tip de ecología de optimización de recursos aquí por lo general ha estado lloviendo de madrugada hay veces que llueve más o menos hay veces que apenas si chispitea pero yo me di cuenta que por una parte del techo corre el agüita así entonces puse una tina que es esta la verdad si se mira pues que ya está medio sucia el agua pero de encima está limpia yo esta agua la estoy utilizando para regar las plantas para trapear y para el baño de aquí de abajo entonces estoy aprovechando el agua de lluvia yo creo que casi todas las casas cuando llueve hay una parte por donde baja así el agua y cae en chorro entonces pueden utilizar esa parte para ahí recolectar su agua comadres y esa agua como les dije pues la puedes reutilizar entonces ya el agua potable pues la cuidamos vaya ahorita voy a trapear y voy a estar utilizando esa agua para trapear precisamente pero primero voy a barrer y con ustedes el obstáculo número uno con el que me encuentro siempre a la hora de barrer ya saben que mi piso se ensucia pues por las semillas estas de los pericos que todos los días pues aquí los ponen entonces ahí quedan semillitas tiradas pero mi obstáculo número uno se llama Shushu que parece que Adrede lo hace va y se acuesta donde tengo que barrer miren Shushu dame permiso quítate quítate dame permiso se los juro plebes en lugar de darme permiso se deja y esto es de siempre Shushu quítate ay no Shushu quítate como que le agrada que la barramos miren que mamá mi mugosa que mamá yo que mamá yo quítate güey ya no me dejas barrer hija de tu perra madre con una mano estoy barriendo ay no esta perra dame chance Shushu se me hace que cuando termine de barrer va a quedar como la escena del crimen toda la mugre hacia alrededor de la Shushu va a ser la silueta porque le tengo que sacar la vuelta plebes se los juro no la levanta nadie de ahí no la levanta nadie y acabo de terminar de trapear todavía ni se seca pero ya tengo que ir por la nesli plebes pues como pudieron ver en mi vida toda es rutina por eso en veces tardo en subirles video porque digo pues se me van a enfadar porque siempre ven lo mismo lo mismo lo mismo pero pues les muestro mi vida tal cual plebes entonces que hago que hacemos este video yo creo que hasta aquí llego muchísimas gracias por haberme acompañado si son nuevas son nuevos pues los invito a que se suscriban me dejen su bonito comentario y que mi diosito me los bendiga adiós chau ¡Suscríbete al canal!